¿Qué os ha parecido hacer el SIMU de hoy? ¿Dónde haréis el MIR? Pues la verdad es que me parece muy importante que por parte de la academia nos proporcionen esta opción porque nos metemos mucho en el ambiente de, bueno, pues llegar, tranquilizarnos, tener un poco el ritual que va a ser el día 21. ¿Qué pensáis del curso? El curso es maravilloso, está muy bien organizado, hay mucha cercanía, nos apoyan en todo, siempre tienen en cuenta todos los factores, incluso hacen que nos sintamos más seguros ahora de hacer el examen como el día de hoy en un simulatron más realista. ¿Lo podéis definir en tres palabras? Pues yo creo que constancia, ¿no? Sí, profesionalidad y muy familiar, mucha cercanía. Y por último, ¿por qué no os elegisteis para vuestra formación? Porque yo lo veo que es una academia muy completa, tiene unos manuales muy completos, tiene todo tipo de información, luego además se refuerza mucho con las clases diarias, eso fue un punto fundamental para mí. Sí, y bueno, que tiene todo. Sí, yo creo que es lo que dice la que, sobre todo para mí lo más importante fue las clases, el orden que tienen para todo, o sea, está todo súper cuadriculado, súper bien organizado, no tienes que pensar nada, entonces a mí eso es lo que más me gustó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!